¡Suscríbete al canal! Para recompensarles les voy a poner un pequeñito video gracioso, ¿ok? ¡La concha de su madre! ¡Hola gente! Se vieron, porque yo también Bueno, ya, ya, este, ahora sí ya yendo al grano y vamos a hacer el especial 250 como les dije Así que sin más, comencemos con este video Bueno amigos, en primer lugar tenemos a este póster que yo lo considero mi póster favorito Ya que está muy chido, está muy chulo Es el de Michael con escena de Bombad ¿Cuál es mi disco favorito, no? Y ahora pues pasamos aquí Aquí pues tenemos un póster en el que está Michael De verdadera History Lo voy a poner ahí un ratito A ver Eso es, ahora pasamos aquí Este, bueno, este póster vino así Para esta pintura Yo no lo hice así vino de verdad Pero tengo que apetir, está muy chulo, ¿no? Está súper, mega chulo Ahora Vamos a ir, este, por aquí Este es uno de mis pasas más Este es uno de los pasas más chidos que tengo Ahí pues esta imagen me gusta mucho porque es de la era Bad Eh, pues Pier favorito, ¿no? Ahora este, esperenme Ahora Con ustedes Aquí les dejo un dibujito que Si bien me enfoca muy bien Ahí dice Michael Jackson 29 de agosto de 1958 Al 25 de junio de 2009 Pero no se nota muy bien Creo que es la cámara Ya no lo sé Pero ahí dice King of Pop No sé para qué no se notará muy bien Pero Pero bueno ya Ahora bien vamos a pasar a enseñar a los DVDs Mis discos y mis polos Ahorita les enseño todo Amigos Pasando por mis polos Tenemos a este Este Michael es de la era Dangerous Aquí vemos pues a Michael Lo que está sonriendo Más o menos A verlo voy a resolver un poquitín Esto es Ahí se ve muy bien Y ahora le voy a usar el que tengo puesto Bueno amigos No sé si se ve muy bien Pero el que tengo puesto Es este puro de acá Es este Ahí vamos a Michael pues Ahí vamos a Michael Pues está sonriendo como siempre Lo dejo ahí un momentito Y ya Tengo que decir amigos que La verdad tengo seis Los otros tres no están Están en la bandería Pero si lo quieren ver Bueno Vayan a ver El especial 100 Que lo dejo en la descripción En la que dejo Este todos mis Ahí enseño todos mis polos Es que miren En el especial 100 A ver Ya Bueno ya Después es una pequeña explicación Al toque ya En el especial 100 Enseño mi colección de Michael Jackson Que tenía en ese momento En el especial 150 Enseñé Las cosas que enseñé En el especial 100 Más algunas cosas nuevas En el especial 200 No hice lo mismo Porque lastimosamente No tenía ninguna Ningún material nuevo De Michael Jackson Así que hice una cosa De todos modos Estos especiales Mis anteriores especiales Están en la descripción De este video En la descripción Ahora se vamos a enseñar Este Mis Mis DVDs Estamos con mis DVDs Aquí tenemos This is it Lo que es La cobertura Es un poquito dañada Es así Pero lo que son Los discos Es así Los conservo a la perfección Ahora se me fue de la cámara Y ahora sí Eso sí Los conservo a la perfección Miren No sé si se nota Eso es Luego tenemos a Moonwalker Aquí estoy Vitorio Este es Hits A ver Sí Y Number One Ahí se ve muy bien Eso es Bueno La única cosa nueva Que tengo en mi colección Es esto Es la única cosa nueva Que tengo en mi colección Que bueno Pues ahí lo voy a dejar Un altito pues Sí Siempre quise tenerlos Y pues al fin No tengo Pero Aún no acaba Mi colección A continuación Vienen unas cositas Muy chulas Así que les pido Que Que se queden Desde el final del video ¿Ok? Amigos Ahora voy a enseñar La cosa de mis discos Aquí tenemos pues Bad Es mi favorito Thriller Out of the world Victory Estar con sus hermanos Ahí cuál es el de dorado No sé si enfoca Eso es Luego este está Blood on the 10th floor Dangerous Ahí se ve Y History Esos no son todos Mis discos que tengo Y para acabar Aquí se llama una cosita Bien chula Y es Esa data de Pepsi De Michael Está muy chula La verdad Y Bueno pues Eso prácticamente ha sido Toda Toda mi colección Como les dije Lo único nuevo que tengo Es este ¿Cuánto está? Uy 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 Espérense Eh Voy a buscar un momentito Espérense un momento Eh Lo único nuevo que tengo Es esto Es lo único nuevo que tengo Pero como les voy a ir comprando más Voy a hacer los nuevos unboxings Y en el especial 300 Les enseñaré Lo que enseñé en este video Más algunas cositas Nuevas Que voy a ir obteniendo Ahora si Vamos a mandar los saludos Del video anterior Eh Amigos ya estamos con el video anterior Procedemos a mandar Todos los saludos Eh A ver A ver Saludos para A ver Saludos para Eh Enala Colazo Saludos para Alondra Peña Y a ver Y a ver Vamos a ver Quien más Eh Bueno para nadie más De todos modos Gracias a los que han comentado Por haber comentado Muchas gracias Ahora si pues ya Y ahora si pues ya Vamos a despedirnos De una vez A ver Eh Vamos a ver A ver Espérense Listo Si este video te gustó Por favor dale like Compártela con tus amigos Suscríbete al canal Si Compártela con tus amigos Suscríbete al canal Acá abajito No te olvides De seguirme por Twitter Aquí a la campanita Para que Youtube te avise Cuando suba un nuevo video Con cualquier sugerencia Amigo Si quieres salud Pídemelo Ahora si esto es todo Chavos Hasta el siguiente video Cuídense todos Adiós Just like